¿Cómo explicar el viaje de un fotón del Sol a la Tierra o cómo es el planeta Marte? Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía pensaron que la animación podría ser el mejor canal y así nació el proyecto Cuando los astros se animan. ¿Está usted harto de la Tierra? ¡Tenemos la solución para usted y su familia! Marte, sí, el rojo es el nuevo azul Hay muchos conceptos en la astrofísica que resultan muy difíciles de explicar con palabras o con entrevistas pero en cambio la animación es algo verdaderamente rico y poderoso porque tú puedes ilustrar prácticamente lo que quieras Científicos del Instituto en contacto con profesores de la Facultad de Bellas Artes de Granada y con profesionales del diseño y la animación dan vida a este proyecto de divulgación científica En el caso de la ciencia yo creo que lo hace muy asequible porque te elimina mucha información que evidentemente alguien que sea experto la va a conocer pero para la divulgación que es algo más cercano, más directo, yo creo que es la herramienta perfecta Cómo se forman y cómo son las galaxias o un acercamiento a conocer las diferentes estrellas son también algunos de los temas abordados en este proyecto Para cada concepto se ha utilizado un lenguaje Hemos jugado con el cómic para tratar el viaje de un fotón del Sol hacia la Tierra un estilo minimalista para hablar de un proyecto llamado Cármenes Había que sintetizarlo mucho y sobre todo que fuesen... para que lo comprendiese cualquier persona Conducir al espectador exactamente a los términos que quieras que aprenda en cada momento Todos juntos han dado lugar a un modo diferente de divulgar ciencia Protón y Neutrón se han abrazado con fuerza los dos Y ha surgido un núcleo de Deuterio Y otro más pesado que han llamado Helio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!